Y para ti mi acuario, que paso, creo que el universo no te favorece en esta semana, cuidado, vas a ver de encuentros y desencuentros, pero vas a ver también de pérdidas, de engaños, así es que estate muy precavido, persona precavida vale por dos, puede que haya como conflictos personales con la chamba, con la gente, como enojado, así es que vuélvete invisible, no te metas en problemas, sé más carismático, calladito, te ves más bonito para ti mi acuario, todo el universo y la fuerza para que pases estos problemas pronto, acuario.